¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver un ejercicio bastante sencillo Vamos a construir una mesa Bueno, quizás lo que voy a hacer es enseñaros la de aquí Creo que se ve mejor Esta de aquí, la hoof table como la llamo yo ¿De acuerdo? Como veis, nada, vamos a utilizar algunos plugins No que no se pueda hacer de una manera más digamos convencional, pero así vamos a aprovechar para ver un poco de bufferfish Y nada, bueno, el resultado es bastante vistoso y bastante sencillo de conseguir, así que vamos a ir a la definición y nada, vamos a ver los pasos más básicos o claves para llegar al resultado Esto de aquí, bueno lo voy a eliminar porque es optimización topológica y no lo vamos a ver hoy Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno Conseguir una serie de planos rotados que nos va a dar un poco la forma general de la mesa Siguiente paso sería conseguir un mesh ¿Vale? Que es el que vamos a proyectar mediante algunas componentes de bufferfish lo vamos a proyectar en esos planos rotados Bien, de aquí ya iremos cogiendo la forma que nos venga bien ¿Vale? También utilizando Wavybird Ya luego nos quedaremos con los contornos excepto con las líneas con el perímetro exterior y ya aprovecharemos para producir un loft y ya de aquí pues empezaremos a convertirlo nuevamente a meshes y ya con operaciones de refinamiento de remesh ya iremos dándole forma a esas batidas ¿De acuerdo? Y lógicamente pues darle un poco de grosor no se si ve demasiado bien vamos a darle el bake y llegaremos ya a este resultado bastante refinado como podéis ver y al final pues simplemente se tratará de darle el la forma a la encimera así que venga vamos a ello vamos a abrir un nuevo documento esto lo voy a ir borrando vamos a añadir el bifocals vamos a utilizar un rectángulo las dimensiones que queráis quizás 0.90 tanto para x como para y y lo que vamos a hacer es llevarlas hacia arriba mediante una operación de series así que vamos a mover este rectángulo en el eje de las zetas pero acompañado de la operación de series le damos a este factor y a ver aquí en count vamos a hacer una cosa si queremos por ejemplo una altura de 0.80 vale vamos a dividirlo entre la distancia que queremos que tengan esos planos es decir supongamos que queremos que entre cada plano tengamos una distancia de 5 centímetros 0.05 le damos a b y este va a ser nuestro step no estoy mintiendo este sería nuestro count nuestro número de planos y nuestro step sería este valor de aquí vale bien ya tendríamos esos planos introducidos vamos a hacer una cosa extract parameter para ocultarlo y que no moleste ahora con estos planos lo que podríamos hacer es llevar a cabo un escalado vale vamos a escalarlos desde sus centros correspondientes y con este factor de escala pues vamos a jugar un poquito vamos a introducir un poquito de variación vamos a utilizar un rango de valores aquí en domini ya sabemos que por defecto pues estamos oscilando entre 0 y 1 como valores vamos a dejarlo así y en steps pues vamos a darle el número de planos que tenemos que son 16 aquí lo tenemos fijaos otorgando este panel que nos está diciendo que tenemos 16 planos perfecto otra cosa a tener en cuenta es que y esto ya lo he dicho en varios tutoriales si damos un valor a steps aquí en rango estamos obteniendo un valor de más es decir como veis tenemos 16 pero estamos obteniendo 17 valores porque empezamos en el 0 entonces ¿qué hacemos? pues quitarle un valor un step y así tendremos 16 valores y ahora para darle las dimensiones correctas pues haremos un remap numbers de estos valores y vamos a ver source el dominio inicial que es entre 0 y 1 no hace falta tocar no hace falta cambiarlo porque ya viene bien y en target sí que nos vamos a construir un dominio ¿vale? que va a oscilar por ejemplo pues entre 0.35 como dimensión mínima y como dimensión máxima pues vamos a dejarlo bueno vamos a escribir 0.85 en todo caso pero yo lo voy a cambiar a 1 y estos revamp numbers le damos a este factor y ahí lo tenemos ¿bien? así que voy a ir ocultando ya todo esto y bueno vamos a rotar estos planos con una operación bastante similar nos pide un ángulo que viene a ser pues este mismo y aquí en ángulos pues ¿qué haremos? nos ayudaremos de este revamp numbers ¿vale? que oscilamos entre el 0 el dominio el dominio oscila entre el 0 y el 1 y lo vamos a remapear en con un nuevo dominio ¿vale? pero lógicamente como estamos hablando en ángulos y en grados vamos a darle dos sliders diferentes por ejemplo 180 bueno quizás 90 y domain start pues lo dejaremos en 0 map viene aquí a angle y aquí los tendríamos ¿no? bueno yo creo que esto no tiene mucho misterio esto vamos a agruparlo y este sería digamos el paso 1 vamos con el siguiente paso que es construir el mesh vamos a coger un rectángulo este componente mismo lo vamos a copiar bueno no directamente añadimos uno vamos a coger su centro ¿vale? y simplemente vamos a extruir hasta el punto para conseguir esta geometría ¿vale? estas cuatro caras que ayudándonos simplemente de un simple mesh lo vamos a convertir pues lógicamente a un mesh bien este mesh nos va a interesar proyectarlo sobre cada una de estas estas superficies que por lo tanto necesitaríamos darle la componente de surface ahí está si queréis lo agrupamos a to group ¿y cómo vamos a hacer esto? bueno pues gracias al magnífico plugin del pufferfish operación bastante sencilla vamos a ir a twisted box y vamos a coger esta de a ver dejadme que la encuentre twisted box surface nos pide una superficie que va a ser esta un thickness que bueno como va a ser plano pues nada lo dejaremos en 0 y para estos parámetros pues lógicamente como no queremos dividir estas superficies le daremos el valor de 1 ahí está y queremos a continuación pues iremos a transform y haremos un morph to twist box ¿vale? bueno aquí nos pide las geometrías a deformar que van a ser este este mesh inicial nos pide luego unas referencias que vienen a ser cajas y para esto lo que necesitamos es introducir un bounding box ¿vale? fijaos que esta referencia esta caja lógicamente es una flat box es una caja plana porque no tiene absolutamente ningún grosor así que este box va a ser nuestra referencia y ¿cuáles son nuestros targets? pues nuestros targets van a ser estos twisted boxes vamos a ir apagando y bueno pues ya lo tenemos hemos deformado ese mesh que acabo de ocultar este de aquí en todas esas superficies que antes teníamos perfecto pues este sería el tercer paso seguramente este sería el segundo y ahora lo que vamos a hacer es producir un mesh join ¿por qué? pues porque como veis tenemos todos estos meshes en listas de una a una y los queremos tener en una sola lista así que aquí en targets por ejemplo marcamos un flatten y aquí tenemos ya un solo mesh bien vamos a ir apagando ¿qué haremos a continuación? pues vamos a ir también a utilizar el magnífico plugin de Weaverbird y nos quedaremos con a ver con transform con este de Weaverbird Picture Frame ¿por qué? pues porque nos va a interesar empezar a hacer un poquito de vaciado y vamos a introducir una distancia 0.05 a ver bueno aquí claro lo que pasa es que tenemos que cambiar el insert type en vez de estar trabajando con por ciento trabajaremos con paralelogram ahí está vale bueno quizás 0.1 es demasiado vale voy a dejarlo así y ahora si recordáis nos queremos nos interesa quedarnos solo con los bordes con las líneas o contornos así que utilizaremos este Weaverbird Naked Boundary que es el que nos permite pues quedarnos con esas curvas con la particularidad de que tenemos que quitarnos de en medio todos los perfiles exteriores así que a ver si con un cal index lo que pasa fijaos es que estamos recibiendo todo en una sola lista veis 80 polilíneas y lo que queremos es recibirlas de manera que tengamos 16 listas tenemos 16 hilas o niveles así que lo que haremos es utilizar el partition list vale aquí en 6 especificaremos de cuántos elementos queremos que nuestras listas estén compuestas así que claro ya sabemos que tenemos 16 niveles que los podemos extraer de aquí de este resultado fijaos voy a traerme esto para aquí para tenerlo bien a vista y lo que pasa es que claro tenemos 80 polilíneas así que vamos a introducir un list length para obtener a ver lo estoy dando bien list length a ver aquí está para quedarnos con esas 80 polilíneas con el valor de 80 y ahora ya simplemente dividimos a entre b y se lo damos a este size vale y ahora ya tendremos los 16 niveles compuestos por 5 elementos bien a partir de aquí nos vamos a quedar con todos menos con el borde exterior como bien os decía antes así que si tenemos 5 elementos vamos a eliminar 1 vamos a ver de cual se trata vale el 0 no es seguramente sea el 1 eso es muy bien vamos a simplificar para quitarnos de medios o 0 perfecto y ahora ya aplicando un loft no sale vale a ver que pasa claro necesitamos fijaos como estamos recibiendo la información no tenemos 16 grupos compuestos por 4 elementos cada uno y lo que queremos es al revés 4 grupos 4 grupos compuestos por 16 elementos así que vamos a hacer un flip matrix ahí está perfectísimo bien simplemente vamos a introducir un cup host para empezar a cerrar estos v reps y que más que más que más pues casi ya lo tenemos vamos a seguir agrupando este sería quizás el cuarto paso y bueno pues nuevamente vamos a utilizar un v rep perdón un simple mesh vale porque si trabajamos con Weaver necesitamos utilizar meshes esto es algo que quizás antes se me ha olvidado deciros y bueno vamos a aplicar un flatten y simplemente nuevamente Weaver transform picture frame insert type pues para elogram vamos a dar una distancia de lo que vosotros queráis que vosotros queráis y que se adapte bien al ejercicio 0.05 bueno ahí está ahora vamos a darle un poquito de magia al asunto con este subdi Weaver gotmulclar subdivision en niveles le vamos a dar quizás 2 y aquí pues tendríamos otra opción bueno podemos darle 3 si queréis vale 3 es el máximo y para refinarlo un poquito más podríamos ir al mesh plus que también lo podéis conseguir en food for rain a ver este no este de aquí vale en mesh plus y en smooth utilizaríamos este weighted loop subdivision al cual también le pondríamos quizás un nivel 2 vale para refinarlo y aquí tendríamos esta estas cuatro patitas estos cuatro soportes al cual ya para terminar pues simplemente volveríamos a weaver transform y weaver mesh thicken para distancia pues algo pequeñito también 0.02 yo no sé si ahora me estoy yendo hacia afuera o hacia adentro dejadme que lo vea vale me estoy yendo hacia afuera así que flip mesh para indicar que nos queremos ir hacia adentro ahí está muy bien estoy pensando que podría haber otra opción que quizás os pueda gustar también y es utilizar un weaver constant quad split subdivision si lo damos aquí el nivel vamos a darle un 2 y aplicaremos en este caso otro catmull clark pero aquí y fijaos que estaríamos obteniendo algo tal que así yo creo que la diferencia a ver se nota este por aquí este por allá simplemente en las esquinas no es más patente y bueno esto ya es como vosotros os guste más quizás en este caso me voy a quedar con la primera con esta segunda opción y ya para ir dándole un poco más de finalización vamos a hacer la la encimera tenemos todas estas superficies de la cual nos vamos a quedar con la última así que vamos a coger un list item de la última superficie en cuestión así que vamos a darle el menos 1 cogeremos el área porque creo que va a quedar mejor con una encimera circular vamos a traerlo para aquí bueno esto ya es el último paso grupo un circle para aquí superficie bueno esto ya lo sabéis hacer perfectamente extrusión de todo esto eje z y lo que vosotros queráis pues no sé así 0.01 en radio pues por ejemplo un metro lo que pasa es que claro tenemos un diámetro de 2 así que en expresión x entre 2 vale nos quedamos cortos así que vamos a ponerle 1.2 en todo caso a ver que tal bien pues así sí pues así es como quedaría este ejercicio si queréis en todo caso pues un custom preview para que sea un poquito mejor esta esta mesh y aquí estaría chicos y chicas bueno espero que os haya gustado ya sabéis un fuerte like un fuerte me gusta comentad que os ha parecido el vídeo y bueno ya iremos introduciendo más ejercicios como estos weave a board buffer fish meshes y demás así que hasta la próxima que vaya bien